Patrón milagroso y bueno, el que tiene en los llaneros, y ama tanto a su pueblo que quiso nacer moreno. Es el santo nazareno que en Ayagua se venera. Cuando vienen los días santos, cumpleaños de redención, ahí está el alma en el canto, la voz en el corazón. Del Matillure, las aguas se arrodillan ante el Cristo, y se ve lo nunca visto, Semana Santa en Achaguas. Para las fiestas de Achaguas, empiezas de Semana Santa, Caminando por sus calles, la alegría tiende su manto. Entre amigos y parrandas, ahí parrandas se divierte el visitante, Muchachas color de rosa se invitan para el romance. Entre amigos y parrandas, y parrandas se divierte el visitante, Muchachas color de rosa se invitan para el romance. Lleva el viento a Matillure, el sonar de las campanas, Y los cieles se levantan, a rezar por la mañana. Entonces revienta el arpa, hay el arpa y los copleros su tonada, Y luego nos trae la tarde fiesta de toros goleados. Entonces revienta el arpa, hay el arpa y los copleros su tonada, Y luego nos trae la tarde fiesta de toros goleados. Música La procesión en la noche, del famoso nazareno, Cristo de la tierra amada, devoto de los llaneros, Consuelo para las peras, bailas peras de pesares y recuerdos, Renunciando a otros placeres, le canto a su lindo pueblo. Consuelo para las peras, si ya esperas de pesares y recuerdos, Renunciando a otros placeres, le canto a su lindo pueblo. Y así termina mi canto, para este pueblo apureño, Cumplaciendo a mis paisanos, con homenaje sincero. Adiós a Chaguas querida, ay querida me marcho con tus recuerdos, Dejando en su corazón el canto de este coplero. Adiós a Chaguas querida, ay querida me marcho con tus recuerdos, Dejando en su corazón el canto de este coplero. Y así termina mi canto, Y así termina mi canto, Gracias.